Tengo el gusto con... Silver Metal, el rudo número uno de Tizayuca Hidalgo ¿Ya cuánto tiempo como luchador, Silver? 11 años ya, luchando y en este bonito deporte ¿Quiénes han sido tus maestros? El profesor Som Driver y actualmente el profesor Buitre ¿Algún familiar luchador? Hasta ahorita nada más yo ¿Qué te trajo a la profesión? Pues yo creo que el gusto desde niño ver a los luchadores Ver a las grandes leyendas en la tele Fue lo que me impulsó y saber que puedo hacer este Y pertenecer a este bonito deporte ¿Cómo te ha ido en el estado de Hidalgo como luchador? Bastante, bastante bien, gracias a Dios Creo que hemos hecho bastante ruido en el estado de Hidalgo Y hay mucha gente del estado de México Que quiere enfrentarse a un servidor ¿Dónde te puede seguir el público? En Facebook, como Silver Metal, luchador independiente Y en Instagram, igual, como Silver Metal, luchador independiente ¿Algún mensaje al público? Pues nada, que asistan a los grandes eventos Ya están llegando los grandes eventos Asistan, digo, la gente Nos pegó bastante esta pandemia Pero vamos a salir México siempre sale adelante Te agradezco, Silver Metal Y ya lo saben ¡Arriba los rudos!